Hola y saludos a todos, bienvenidos al resumen de las noticias del portal Telenor.com.do Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para recibir las notificaciones. Iniciamos en el plano nacional. El Banco de Reservas dijo que no ha recibido depósitos ni fondos a favor de la familia Rosario ni de ninguna persona física o jurídica vinculada a la misma. En un comunicado, el Banco de Reservas hace la aclaración en razón de que han estado circulando rumores infundados y carentes de veracidad que han creado falsas expectativas sobre el supuesto recibo de depósitos en esta institución bancaria a favor de la familia Rosario o de algún apoderado que actúe por cuenta de esta. En el plano local, un nacional haitiano fue detenido por miembros de la policía tras lanzar piedras al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. El extranjero alegó que el motivo de su acción obedece a que diariamente miembros de la policía municipal le incautan mercancías que venden las calles y luego debe pagar la suma de 1,500 pesos. El detenido que responde al nombre de Jean Rupp fue conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad. En farándula, después de varios días de misterio y sin saber por qué se movilizaba en sillas de ruedas en el estudio de Univision cuando estaba en el concurso Mila quien baila All Stars, Deyanara Torres confirma que tiene cáncer en la piel y que fue gracias a la insistencia de su prometido Luis Despósito que hoy está lista para darle batalla a la enfermedad. Justamente el día que se sometió a la operación, ella posteó también en Instagram un mensaje que llamó la atención y que decía lo siguiente, todo está en manos de Dios, Él tiene control. Quiero decirles que yo estoy bien, estoy fuerte, mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca. Estas han sido las noticias más destacadas en nuestro resumen de telenor.com.deo. Les invito a seguirnos en las redes sociales, arroba telenor.com.deo, en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En la cajita de abajo, en la descripción, está el link para que vaya a leer todas las noticias con todos sus detalles.